A ver, Guillermo, ¿cuál es el proceso que hoy, triunfalmente, sí viste el evento, ¿no? Sí, claro. Triunfalmente, que arregaron bien su salón, ¿no? Son muy buenos para eso. Son buenos, pero no para ganar elecciones, pero muy acomodaditos. Entonces, hay una imagen que captaron, ¿qué número le tocó? Y me tocó el uno y... Sorteado. Sorteado el número uno. Curiosamente, el sorteo fue Claudia Ruiz Macié. Curiosamente. Curiosamente, ¿no? Bueno, pero en fin. Sorteado, era como si iban sentando con todos los jerarcas partidistas. Entonces, estaban los jerarcas partidistas. El polituro. El polituro, bueno, el mini polituro. Porque, bueno, entonces ahí están el presidente y secretario general de cada partido. Después, uno, 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 uno. Sorteado. Hasta el final sorteado, ¿no? Rápidamente los dos nombres. Son Beatriz Paredes. Bueno, mejor los damos en orden alfabético. Porque, ¿sabes qué? Después se sienten de que... No, en serio. Se sienten de que estás dando el nombre según tus preferencias, ¿no? Entonces, no. A ver. Van los nombres... Por orden alfabético de su apellido paterno. Prohibido reírse. Ya estás riendo. No, me aguanto. Silvano Aureoles. Sí me tengo que apellizcar. Silvano Aureoles. Santiago Kril. Xochitl Galvez. Ildefonso Guajardo. José Ángel Gurría. Gustavo de Hoyos. Es el único que no pertenece a un partido. Porque Xochitl Galvez presume que es del PAN, pero que no es militante. A ver, es inventos de la política mexicana. Entonces, Gustavo de Hoyos no tiene partido. Después sigue... ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Enrique de la Madrid. Alejandro Murat. Beatriz Paredes. José Luis Preciado. ¿Sí te acuerdas de él, no? No, no. De Colima. Pregunto si se acuerdan porque de repente hay nombres que dices. ¿Quién sabe? Gabriel Cuadri. Mira. Que es panista desde 2021, ya estuvo en el PAN durante 13 años. En fin. José Luis, Juan Carlos Romero Hicks. Ya te estoy confundiendo, José Luis. Juan Carlos Romero Hicks, que es de los que más vasta experiencia tiene, hay que decir. Claudia Ruiz Macié y Lili Tellez. Esos son los 14. A ver, el procedimiento. El procedimiento se determinó de la siguiente manera. Se pueden registrar como aspirantes todos aquellos, militantes o simpatizantes de cualquiera de los tres partidos, con la condición de que no tengan filiación o relación comprobable con Morena o sus aliados. A ver, a ver, a ver, pero el señor de Hoyos no es militante en un partido. Simpatizante. Simpatizante. Está abierto. Bueno, por haber sido de Coparmex, es simpatizante del PAN, hay que decirlo. O por añadidura. Por añadidura. Simpatizante o militar. La única conclusión ahí, perdón, la única condicionante es que no tengan... ¿Es un cliente simpatizante? No. No. No, solamente de afiliado. O sea, yo puedo decir que soy simpatizante de cualquier partido de inscribirme. Sí. Oye, no está mal, vamos a hacer la prueba. A ver, ¿qué más? Porque se supone que esto también es un proceso abierto a la sociedad civil, bueno. Y ahora nosotros formamos parte de la sociedad civil. La sociedad civil es la que tanto respetan. Aparte de estos 14 que ya abiertamente han señalado esa posibilidad, lo puede hacer cualquiera. A ver, tú has estado en la política, ¿por qué no te lanzamos a ti? Porque ya mi época ya. Y lanzamos a José Luis Romero Hicks también. Ya pasó mi época. Además, era interesante José Luis, bueno, Romero Hicks contra Romero Hicks, para buscarse el responsable, ¿no? Entre interesante y suicida. Exacto, suicida, un pleito familiar. Bueno, entonces, cualquiera se puede inscribir, salvo que no tengan una afiliación comprobable con Morena, Verde o PT. Pues Lely Telles tuvo... Habría que hacer el análisis. Llegó al Senado por Morena y se fue cuando Morena empezó a discutir cosas del aborto que a ella no le gustaba. Bueno, porque esa condicionante sí existe. Era militante. Ahí está todo peor. Llegó como candidata de Morena al Senado de la República. Bueno, inmediatamente después, a partir del 4 de julio, tienen un mes para reunir 150 mil firmas, que esto se va a hacer a través de una plataforma digital que van a organizar los tres partidos en la que el adherente, o sea, digamos, el que vota, tiene que poner su nombre y los datos de su credencial de elector. Si bien no copia los datos y fotografía. ¿Cualquier persona? Cualquier persona. Aunque sea militante de Morena, de... Si se descubre, ese voto se desecha. Ah, ok. Tendría que ser adherente o simpatizante, porque ahí va el padrón electoral que van a conformar para esto. Ya estoy viendo las trampas, sí. Bueno, estos 150 mil que tienen que reunir cada uno forman parte de un padrón completo. Oye, ahí ya empieza mal. ¿Se acuerdan cuando se buscó la candidatura independiente de la presidencia de la República? Ajá. Todas las trampas, se compraban listas de nombres. Y eso de una plataforma digital deja mucho... Y hay que tener mucha lana para poder lograr llegar al acento. Y las plataformas son súper complicadas, porque hay que tomarle foto a la credencial. No, en este caso llenas tus datos. ¿Cuál es la foto? No, 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 no. Mira, a ver. Los que reúnan los 150 mil... Pones tu nombre y si te piden la foto, tomas la foto. No, pero los que hemos estado buscando firmas, sí es... Bueno, los que reúnan los 150 mil pasan a la segunda etapa, que son una serie de foros regionales donde sí va a haber contraste. Pero hay un primer gran foro, ¿no? No, primero es la criba para que... Ah, bueno, pues a ver, el que no llegue a los 150 mil... Pero, pero... ¿Qué dices, José Luis? Que son foros de visión para no violar la ley electoral. O sea, son sueños. Yo sueño. Sí, exacto. Más que debate, son foros de visión. Ah, bueno. Muy bien. Pero, ojo, las firmas, hasta del que no quede, se quedan en el padrón. Bueno, entonces luego viene la segunda etapa, que son otro mes de foros, de contraste, de sueños. Sí. Mesas de análisis. Mesas de análisis. Así es. Y de ahí vendrá otro procedimiento de encuesta para hacer el segundo filtro en el que ya nada más van a quedar los tres más populares, que esos irán. Pero, ¿cómo los eligen en los tres más populares? Por la encuesta. Por la encuesta. Por la encuesta. Ah, ok. Creo que dijeron que una encuesta presencial. Una de tierra. Una encuesta telefónica y una encuesta vía red. Sí, exacto. Los tres finalistas van al último procedimiento que se divide en dos. 50% la encuesta y 50% unas primarias. Exacto. ¿Por qué comentaba lo de las firmas? Porque el padrón para esas primarias se va a acotar, única y exclusivamente a los que se adhirieron, no a los 150 mil de los tres finalistas. De todos los que hayan ingresado. A ver, vamos a hacer un cálculo. Un cálculo. Un cálculo. 14. ¿Cuántos podrán llegar a los 150 mil? 4 o 5. ¿Tú crees? No más. Yo aquí veo gente que tiene una buena lanita y tiene una buena experiencia y puede ser. Bueno, seamos generosos. ¿10? Vamos a decir 10. Por 150 mil. Ahí tienes un millón y medio. Sí. Y pon tú que juntes otro medio millón de los demás. Medio millón. De esos dos millones se hace la primaria. O sea que esa primaria tenemos a dos millones de mexicanos. Ahí va a estar. Que van a decidir. Sí. Que van a decidir. ¿Quién será? Sí. Estamos siendo muy optimistas, ¿no? No, estamos siendo muy optimistas, pero me refiero que hay que tomar en consideración. Esto porque sí es un padrón acotado, no es abierto a la población. Como sí lo está haciendo Morena y... ¿Vía encuesta? Ellos van a hacer una encuesta abierta. Bien, encuesta tipo votación porque el día de la encuesta te van a poner una urna. Te dan turnita ahí. Te dan turnita ahí. Te dan turnita ahí. Pero va a ser abierta la población. No es a ver usted, le va a Morena, al PT, no. Abierta. Y aquí, aquí sí va a estar acotado al que se registró. Ahora, obviamente el que se registró puede ser no miembro de un partido con credencial, pero que quisiste participar en este proceso y te adheriste. Está divertido, hay que adherirnos, Rafa. Sí, porque además, volviendo al tema que... Creo que he participado en una primaria. No. Es que aquí no, en este país no acostumbramos. Imagínate el desgaste de las firmas. ¿Qué tiene de malo? Tú vienes hoy bien negativa. No, no vengo bien negativa. Me parece que es un desgaste enorme. Dime el arte que nos asesoraste con un sistema y te mandaron a volar. Es un desgaste enorme. Sí o no. Lo de las firmas, recursos económicos. O sea, me parece que es mucho tiempo. Aquí creo que lo que se está tratando de garantizar. Yo no veo ningún desgaste. ¿Tú? No. ¿Tú, José Luis, ves un desgaste? A ver, a mí me gusta el procedimiento en general. Me parece que sí abre la puerta a la ciudadanía en general. Y, por cierto, le he escuchado yo a Gurría que él se considera un aspirante ciudadano porque tiene muchísimos años que ya no milita en el PRI. Entonces, además de Gustavo de Hoyos, yo pondría el nombre de Gurría entre los aspirantes ciudadanos. Pero no puedes negar que José Ángel hizo toda su carrera política al amparo del PRI. Fue secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores. Todo gracias al PRI, director de Bancomex, que creo que tú también lo fuiste, ¿no? Así es. Bueno, y fue director de otra cosa, de Nacional Financiera. Y en su defecto, debo decirte que los que éramos PRIistas en esa época, a uno de los que le reclamábamos su falta de acercamiento al partido que le dio todo, fue a Gurría. Sí, claro. Para decirlo en su defensa. Claro. Pero bueno, creo que faltan muchos detalles de la mecánica. A mí sí me gusta el proceso. Abre la puerta, no puede ser totalmente abierto porque se pueden enrolar, voy a exagerar, cinco mil aspirantes. Creo que sí. O sea que ya me eliminaste, conste. No, tú tienes tantos seguidores en sus cuentas. Que sí, Juan. Que tú ganas 150 mil firmas en dos horas. Porque yo había dicho que yo y tú. Ya me cancelaste, te cancelo a ti también. Bueno, hay un comité organizador y hay un observatorio ciudadano que, por cierto, el comité organizador tiene mayoría ciudadana, lo cual creo que es un buen síntoma. Déjame decirte lo que no me gusta. Nos queda menos de un minuto. Bueno, ¿por qué no seguimos hablando del tema? Más fácil. Porque es algo muy importante. Solo hay, solo hay 300 distritos y de lo que se sabe habría 300 casillas. En cada casilla no pueden votar humanamente más de mil personas al día. Entonces habría 300 mil máximo. Si yo puedo autenticar mi firma de mi banco a través de software el día de hoy, yo no sé por qué no lo hacen abierto y electrónico todo. Exactamente. Es muy fácil hoy usar aplicaciones, aunque hoy hay aquí una personita que yo creo que tiene problemas con el app de su banco. La verdad. Vamos a los mensajes y regresamos.